¿Qué es la calidad del servicio? El servicio no solamente es tener buenas unidades, unidades de modelo reciente, también conlleva trazos de rutas más eficientes, un boleto multimodal, servicios electrónicos, en fin, no solamente es el puro vehículo el que nos va a dar una mejor calidad de servicio. Y en ese sentido justamente vale la pena que el gobierno del estado contemple ya medidas que van apegadas a la nueva ley de movilidad, en donde justamente lo que menciono es parte de la obligatoriedad de prestar un servicio de calidad al usuario. Y vuelvo a decirlo, zonas de transferencia, boleto multimodal, servicios electrónicos de información al público de a qué hora se va a pasar mi unidad, cuál ruta me conviene. Pero eso ya es una obligatoriedad que contiene la nueva ley de movilidad. Preguntaba igual al alcalde y le comentaba que por qué otras capitales, sobre todo del centro del país, si las comparamos Puebla, Querétaro, la misma Ciudad de México, cuenta con sistemas articulados y masivos públicos que pertenecen a los ayuntamientos o a los gobiernos de esas ciudades. Entonces, Jalapa, ¿por qué no ha logrado materializar un tipo de Z? Bueno, en esas ciudades son los mismos concesionarios los que se han unido en empresas y han logrado hacer esa transformación de emigrar del hombre camión a una empresa de transporte, a un servicio ya empresarial. Pero no son los gobiernos municipales. Bueno, el metrobús de la Ciudad de México es público. Exactamente. Y en Puebla también son concesionarios. No es el gobierno el que lo hace. Pero sí, los gobiernos son los que tienen que impulsar y fomentar la creación de estas empresas para dar una calidad. Y con sus vías exclusivas, ¿no? Que es algo que también, digamos, retrasa que el transporte público sea ágil en ciudades congestionadas como Jalapa. Sí, y mira, el tema es que muchas rutas no son atractivas para los usuarios actuales de vehículos particulares porque son rutas muy sinuosas, muy lentas. Que antes de llegar a un destino, claro, de demanda, nos llevan al usuario paseando por muchas colones antes de llegar a un destino, claro. Entonces, tenemos que acostumbrarnos todos, tanto usuarios como empresarios de transporte, a generar rutas muy directas. Gracias. Gracias.